Hoy en Noticias 16 Charlotte Sorprendente, Moony Lavidente reveló impresionantes predicciones Necesita voluntarios, invitan a hispanos a participar de programa de lectura que beneficia a niños de las escuelas de Charlotte Mucho cuidado, si sale a pescar en ríos y lagos de Carolina del Norte no olvide obtener su licencia El camión del proyecto Rosa ofrece mamografías gratuitas a mujeres de bajos recursos de la ciudad En Noticias 16 Charlotte